El barrio 11 de noviembre es un barrio que el antiguo fue un autoconvocado que el año pasado se hizo el traspaso de la tierra al IPB, al Instituto Provincial de la Vivienda donde hay un programa para, digamos, donde va a haber 60 millones de pesos destinados a lo que tiene que ver a la urbanización de ese barrio. Este dinero viene tanto de provincia como de nación a través del IPB y por otro lado está la regularización de las tierras de quienes viven en el lugar. Así que, bueno, este proyecto en definitiva lo que hace es aprobar la trama definitiva, la regularización para que el municipio pueda, el IPB pueda trabajar y continuar con las obras en ese lugar. Y en el caso del barrio Colombo, que es otro de los barrios, también es la ordenanza que define ya y queda definitivamente aprobado todo lo que tiene que ver con trama, con las calles, con todo. Para que los vecinos ya puedan, en aquellos casos que no lo tengan, puedan conectar el gas, puedan tener el domicilio y hacer estas cosas. Así que son los dos barrios en cuestión. Y un tercer tema que tiene que ver con otro barrio que está, digamos, medio... Se está dudando en el tema de que si se hace un gimnasio, o mejor dicho, el plasión deportivo, se lo techa. En caso de techarlos, los vecinos están en contra. Así que es uno de los temas que seguramente vamos a estar discutiendo. Específicamente la regularización, ¿a qué cantidad de vecinos afecta tanto el 11 de noviembre como el Colombo? En el caso del Colombo son viviendas del IPB, son alrededor de 80 viviendas en ese sector. Tres edificios, más otros planes que tienen en ese sector. Seguramente se continuará trabajando en ese. En el caso del barrio 11 de noviembre, estamos hablando, más o menos, un promedio entre 80 familias que ya vienen en lugar, más otras 60 familias que son de los foguinos autoconvocados que están dentro de un listado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!